bitácora del barbas número 450 de la dictadura de chibolín estamos en guerra con chile porque melcobot el androide melcochita creado por peluchín acaba de golpear con su guitarra a la hija del presidente chelet estamos en crisis sin embargo el futuro no es tan opaco como el que presentó love dead and robots en netflix hace un montón de años y ahora pensando hay un montón de cosas que me gustaría debatir de ello antologías así me hacen acordar las maratones de niño que tenía con cortos y sat cortos cartón network animatrix animes como robot carnival memories y heavy metal ver diferentes visiones diferentes mentes con o sin un tema principal era siempre entretenido en los cortos carlos network por ejemplo me acuerdo ver el piloto de laboratorio de dexter las chicas superpoderosas y otras propuestas que se quedaron en nada pero siempre eran súper interesantes de ver el proyecto de love dead and robots empezó hace 10 años cuando david fincher y team miller pensaron en hacer un remake de heavy metal ambos entraban en industria con formatos cortos fincher con videoclips como vogue de madonna y team miller siendo nominado a mejor cortometraje en los oscars del 2005 luego ambos trabajaron juntos en la chica del dragón tatuado pero nada realmente se materializó hasta que miller la rompió con deadpool 1 en ese momento fincher dijo ya ahora sí vamos que somos los que somos se juntaron con netflix escribieron los guiones de los cortometrajes pidieron un billete y con ese presupuesto llamaron a gente y productoras listas para trabajar en ese roster de cortos nosotros se presentó un gran abanico de creadores en los que hemos nominado a mejor cortometraje en los oscars director de arte de spider mind to the spider verse gente que trabajaba en los efectos especiales de polar express bill of o trump sino también diferentes tipos de animación 2d 3d foto realista estilo gaming rotoscopia anime con diferentes géneros come a ligera terror mecha de cayos etcétera en los que uno puede englobar ya si quieres como post apocalíptico referencias también que van desde los simpson hasta terminator pincher y miller encontraron productoras a las que le dijeron hoy puedes hacer este cortometraje con este presupuesto si todo bien listo ok nos vemos en ocho meses como ustedes saben la fórmula ganadora para el éxito es darle dinero a la gente creativa para poder hacer más cosas como me acuerdo también carlos orozco y su lema no se acuerdan gente creativa busca gente creativa y él ganó me acuerdo del ministerio de cultura le dio un millón de dólares y dijo dónde está la gente creativa no encontró a nadie y bueno se suicidó del of the robots temáticamente se podría decir que es una extensión de las preguntas que encontramos por ejemplo en black mirror o en grandes obras de ciencia ficción como una generación observa con alineación miedo y recelo del futuro especialmente nuestro rol en él es una liberación de tensiones de nesead y una actualidad que cuenta con más data que neuronas nos preguntamos sobre qué nos hace humanos y tratamos de entender nuestra inteligencia y nuestros sentimientos el temor de ver al ser humano de construido por algoritmo la tecnología nos ha hecho más cercanos pero muchas veces no sabemos qué hacer con esa cercanía en varios cortos de love dead and robots se encuentra el mismo espíritu con el que marie shelly escribió frankenstein el mismo espíritu con el que asimov filosofó en yo robot y el mismo espíritu en el que stanley kubrick quiso plantear 2001 odyssey el espacio es importante también ver cómo netflix se posiciona como plataforma de contenido sabiendo que sale disney en su canal streaming en pocos meses están publicando más y más material que uno consideraría como adulto arriesgándose a ser raros incómodos siendo todo lo que disney de momento no puede ser y planteando cuentos que no son de superhéroes no son de franquicias establecidas son historias con las que podemos conectarnos ya si quieres desde cero antes que empiecen los bombardeos a lima me gustaría enumerar los cinco cortometrajes que más me llamaron la atención ahí va 5 cuando el yogur dominó unos científicos crean una vida inteligente que se refugia en el yogur este es el corto más hilarante y cojudo pero cojudo no como una crítica sino como a qué libertad tienen para plantear esta historia me gusta como audiovisualmente se planteó estos paneos lentos planos largos y un sentido del humor que se cola siempre en el fondo del cuadro también visualmente hay una gran simetría en la arquitectura que plantean que es realmente hipnotizante divertido entretenido y sagaz 4 la guerra secreta este corto me transportó a esas tardes cuando vi enemigo al acecho y jugaba con los diuris en mi playstation 2 el horror y la intensidad de la guerra de un grupo de soldados del ejército ruso que lucha contra unos demonios en medio de los bosques de siberia esta guerra contra lo desconocido da una sensación de comunidad y entrega que parece perdida en la actualidad la potencia visual emociona por lo que se puede plantear a futuro en temas de animación ya si quieres foto realista tres trajes una comunidad de granjeros deberá defenderse de una invasión alienígena con sus robots caseros una historia inspirada en starcraft starship troopers alien 2 pero con una pluma y personajes similares a tremors tiene buena secuencia de acción y jovialidad en el diálogo este fue el corto que más me dejó la impresión que funcionaría en una serie y espero espero en verdad que así sea 2 buena cacería este es un maravilloso choque entre tradición y tecnología modernidad y costumbres y como las líneas entre ambas es difuso lo oculto lo real maravilloso de nuestros relatos pueden ser replicados y recontextualizados por engranajes y metal es una extraña y curiosa historia de amor amistad entre un espíritu y el hijo de un samurái que abarca entre la china antigua y la china industrializada por los ingleses es un corto con mucha sustancia 1 piezas únicas o simba blue un artista retrata su misterioso pasado y su ascenso a la fama antes de develar su obra final este es el corto más redondo es una máquina que ha reflexionado y ha trascendido más allá de lo que el ser humano incluso podría encima vio reflejado el viaje metálico que empezó con el robot de metrópolis gord si tripio robocop walley hasta la trascendencia artística de una gran revelación filosóficamente este es el corto que más sierra y más temas parece englobar en esta antología y ya sólo por el morbo enumeraré mis top 3 de menos favorito que fueron el de hitler historias paralelas el vertedero y la era de hielo a pesar de que se marie elisabeth winston eka ramona flowers eka una de mis mustas y esmerales por excelencia les informo que claro eso se volvió una linda tradición que netflix año a año lanzan más cortometrajes de mucha más gente incluso llegó un cortometraje peruano que bueno no resultó tan bueno pero igual nunca los cortometrajes peruanos son buenos en fin más adelante hablaremos de otra cosa espero conseguir otra memoria para poder hacer otras bitácoras del barba me despido que dios nos ayude